Amigos de la Jornada de Oriente, nos encontramos en estos momentos en la autopista Cuatnopalan, Oaxaca, a la altura de la caseta de San Lorenzo. En este momento, los habitantes de Coyomapan, que son quienes están llevando a cabo una manifestación desde ayer, en este punto de la vialidad, cierran nuevamente la autopista. La habían mantenido abierta durante algunos minutos, pero decidieron volver a tomarla. Su exigencia es un diálogo con el gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina. Eso es lo que ellos están pidiendo, que les dé una cita para poder dialogar y de esta manera exponer cada una de las peticiones que ellos tienen del conflicto que persiste allá en Coyomapan. Sus peticiones son, de manera muy precisa, las peticiones que tienen es la libertad de su compañero Gonzalo Martínez Herrera, quien se encuentra detenido desde hace más de un año, acusado de homicidio. Ellos aseguran que se trata de un delito fabricado. También piden que se archiven y se dejen ya sin efecto las carpetas de investigación que hay en contra de varios de los habitantes. Y la tercera solicitud es la destitución del presidente municipal Rodolfo García López y el nombramiento de un consejo municipal. Estas son las solicitudes que tienen los habitantes de Coyomapan y que en este momento cierran nuevamente la autopista. Luego de que el gobernador anunció esta mañana que habría un diálogo con ellos, pero señalan que fueron citados en el C5 de Tehuacán y no están dispuestos a movilizarse hacia ese lugar porque señalan que ya en alguna ocasión, algunos de sus compañeros fueron también citados para dialogar en un espacio similar y a la salida de ese diálogo los detuvieron, por lo que ellos piden que se les dé una cita directamente con el gobernador del estado. Desde Tehuacán para la Jornada de Oriente, Elizabeth Rodríguez Lezama.